En tu nombre patrón del trabajo, San José Obrero, ejemplo total, educando en los nobles valores, de respeto, labor y humildad, forjadores del oficio más digno, que es la lucha de ganarse el pan, es el ala azul de nuestro emblema, el color que distingue tu andar, escuela de muchas auroras, testigo de sueños sin fin, cobijo de gente genuina, que deja su huella en este lugar, escuela pasado y presente, que busca un futuro, que fuerza por más. San José es farro que guía, luz en el camino, entrega sin par, San José, trabajo y escuela, maestros y alumnos para continuar. En tu nombre patrón del trabajo, San José Obrero, ejemplo total, educando en los nobles valores, de respeto, labor y humildad, forjadores del oficio más digno, que es la lucha de ganarse el pan, es el ala azul de nuestro emblema, el color que distingue tu andar, Escuela de muchas auroras, testigo de sueños sin fin, cobijo de gente genuina, que deja su huella en este lugar, escuela pasado y presente, que busca un futuro, que fuerza por más. San José, trabajo y escuela, maestros y alumnos para continuar. San José, trabajo y escuela, maestros y alumnos para continuar. la mejor que estás en el tema de laitora de Juan José, sp consultants, invictos y excelentes y alumnos para continuar con la sure oppression,